En la actualidad y gracias al masivo acceso a las redes sociales, el revisar instructivos de cómo llevar la moda se transformó primero en novedad y hoy ya es una costumbre. En Chile son varias las blogueras fashion que publican diariamente sus contenidos, un terreno impensado para los hombres hasta ahora. Valentín Bennett, modelo profesional de 27 años, ha roto el esquema y entró en el dominio de ellas, transformándose en único e innovador. Debido a su amplia experiencia en la industria de la moda, ha podido transformar este camino en un enorme aprendizaje, teniendo la fortuna de trabajar con los mejores maquilladores, estilistas, productores de moda, fotógrafos y directores de arte. A través de mi cuenta de Instagram, la gente comenzó a preguntarme dónde había comprado ciertas prendas. En ese momento me di cuenta que estaba transformándome en un referente para las personas, destacó Benet. Así surgió en él la idea de crear el sitio manstreetstyle.com, espacio creado para hombres en donde comenta cómo conseguir buenos artículos de vestir a precios accesibles. Su línea editorial tiene relación con mostrar un estilo de vida, no solo cómo combinar y crear un outfit. Actualmente ya cuenta con más de 47.000 seguidores. Ya lo saben, los hombres que siempre buscan estar a la vanguardia de la moda. manstreetstyle.com es una excelente alternativa para tener en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!